El sonido que enamora El de Pega Pega de Emilio Reina Lo tenemos aquí en exclusiva Para todos los seguidores Para todos los fanáticos De este super grupo Pega Pega El Pega Pega de Emilio Reina En el programa Grupero de México Bien, nos da gusto tener a esta agrupación Una agrupación mis amigos de la República Mexicana Que nos ven desde Monterrey Muy sufrida Como le han pegado a Emilio Reina y el Pega Pega Pero aquí está Vence todo lo que Todos los obstáculos los ha brincado Para nosotros Emilio Reina Es uno de los clásicos de la onda grupera Y ahora nos vamos con Esto que se llama Los Dos Amantes Y no se escucha el grito de la mujer Voy a contarles una triste historia Que está llena de gloria de su prevención Conoció Voy a contarles una triste historia Que está llena de gloria de su prevención De una estudiante que tuvo Y no un día que me hizo No un día que me hizo No un día que me hizo Se enamoraron en su día más junta Con la única esa marca que me empezó Eso tan pura que casi todo el mundo No un día que te ganó y me dejó La casi que parecía Y el día de tu busco El día no nunca sospechó Que por las tardes donde ella venía Tenía a su compañía Y así feliz a recibir de aquellas miras Dejó de decir que el carmin ya no crecía Pero en una tarde los cien dios bajaban ya de la bajada del muchacho que Fue tanta larga y vi que la fecha enviada ya la traspasada y le raba Pero en una tarde los cien dios bajaban ya de la bajada del muchacho que Fue tanta larga y vi que la fecha enviada ya la traspasada y le raba Pero en una tarde los cien dios bajaban ya de la bajada del muchacho que Fue tanta larga y vi que la fecha enviada ya la traspasada y le raba Y también en el suelo voy a estar en la tarde los cien dios bajaban ya de la bajada del muchacho que Ya se acabó la vida de nuestros amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante Ya se acabó la vida de nuestros amantes Un gran dolor, su último beso fue sangrante Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes, muchísimas gracias Lógicamente no000 De la madre que toque la banda Un gran beso es el onatina Un gran dolor Station esta arriba del toro, relajo acidias ¡Suscríbete!